Porque el tiempo nos llere Cuando olvidos y ausencias Bendita la noche buena De tus gozos la presencia Cuando el invierno se acerca Como un frío se indiferencia Bendita la noche buena Fuego, calor y fiesta Porque la noche se cuela En las estancias del alma Bendita la noche buena Alborada, paz y calma Porque no sé cómo borrar La tristeza de mi llanto Bendita la noche buena Abrazo, consuelo y canto Cuando la tierra ya es cielo Porque en Belén nace Dios Bendita la noche buena Con ángeles de luz y sol Bendita la noche buena Con ángeles de luz y sol Bendita la noche buena 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 Bendita la noche buena